Sí, bueno, el día de hoy estamos aquí en el Carmen justamente desarrollando, inaugurando estas escuelas de campo, ¿verdad? Estamos inaugurando la escuela de campo para formadores en el rubro de plátano, en el rubro plátano, y justamente también hemos hecho, bueno, formadores de escuelas de campo con la FENAPROPE y con la asociación ASOGAN, ¿verdad?, del Carmen, estamos justamente en el tema de encilaje en maíz con nuestros materiales de 543 de la Estación Experimental Puerto Viejo. Hablemos un poquito sobre el tema del plátano. ¿De qué forma el mensaje fue entregado para que sea dicho a las personas? Bueno, el día de hoy, como te comentaba, como es la inauguración de escuela de campo, ¿a qué vamos dirigido? ¿A cuál es el segmento que está dirigido? Esto estamos dirigidos a los formadores, vamos a formar capacitadores, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tenemos la experticia, las personas tienen la experticia en el rubro plátano, pero tenemos que homologar los conocimientos. Entonces, es por ello de que con esta metodología de escuela de campo lo vamos a hacer aquí en el Carmen, ¿verdad?, y en la Estación Experimental Tropical Pichilingue para homologar conocimientos. Vamos a hablar de manejo, vamos a hablar de, bueno, eso incluye obviamente el manejo de retorno, poda, todo el tema de fitosanitario que incumben en el rubro, ¿no? Adicional, podríamos también, aparte de leyes, el tema de exportación, tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta el tema de que ya en Colombia y en Perú se ha reportado el fusario en raza 4, entonces, hablar un poco más de ello, tener justamente homologado todos estos conocimientos del control de bioseguridad que debe haber en las fincas y demás, ¿no? Eso es lo que más o menos por el rubro plátano estamos haciendo, ¿no? Bueno, el agricultor de seguro va a ver la entrevista, va a decirle, ¿cuál es mi beneficio como campesino, como agricultor? Bueno, como campesino, como campesino entendamos algo, nosotros como Instituto Nacional, en conjunto con la federación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar nuestra zona de cobertura, ¿no? Entiéndase que como parte de Estado no tenemos esa capacidad de llegada, ¿no? No podemos llegar tanto a todos los agricultores, entonces vamos a formar capacitadores para que ellos asimismo repliquen esta información y así ellos se vean beneficiados justamente con esta tecnología, o sea, los conocimientos que nosotros como instituto, la empresa privada y demás, y academia que se va a unir a este curso, ¿verdad? puedan impartirle, entonces ellos van a llegar de una mejor forma con los conceptos ya homologados para que ellos puedan mejorar sus cosechas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¡Gracias!